Introducción, la difamación, una amenaza silenciosa saludos. En este video, te contaré qué es la difamación, cómo puede afectarte y qué acciones puedes tomar para protegerte. Comencemos. Definiendo la difamación, más que un simple chisme la difamación se refiere a la difusión de declaraciones falsas, y no protegidas por privilegio que exponen a una persona viva al odio, el desprecio, el ridículo que la desacreditan en su profesión, trabajo o entorno laboral. Por ejemplo, si alguien, ya sea una persona o los medios de comunicación, realiza afirmaciones que dañan su reputación o impiden que otros se relacionen con usted, esto se considera difamación. Es importante destacar que en la mayoría de los estados, si se realiza una declaración falsa sobre alguien que ha fallecido, aunque sea censurable, no se considera difamación y, por lo tanto, no se pueden tomar acciones legales en nombre de la persona fallecida. Es fundamental comprender que sólo las personas vivas pueden ser víctimas de difamación. Los dos tipos de difamación, distinguiendo entre calumnia y difamación dentro de la difamación, existen dos categorías principales, la calumnia y la difamación propiamente dicha. La calumnia se refiere a la difamación oral, mientras que la difamación se relaciona con la difusión de declaraciones falsas por escrito o a través de medios digitales. Ambas son igualmente perjudiciales y pueden tener consecuencias legales significativas. Las consecuencias de la difamación, más que daño a la reputación. La difamación no sólo afecta la reputación de una persona, sino que también puede tener impactos emocionales, profesionales y financieros. Imagina ser acusado falsamente de un delito o de actos inmorales. Esto no sólo afectaría tu imagen, sino que también podría costarte oportunidades laborales, relaciones personales e incluso tu estabilidad financiera. La defensa ante la difamación, actuando de manera responsable. Si te encuentras en una situación donde crees que estás siendo difamado, es importante actuar de manera responsable. En primer lugar, recopila pruebas que demuestren la falsedad de las afirmaciones. Luego, busca asesoramiento legal para determinar la mejor estrategia a seguir. En algunos casos, una carta de cese y desista puede ser suficiente para detener la difamación. En otros, puede ser necesario iniciar acciones legales. El papel de las redes sociales Un desafío en la era digital en la era de las redes sociales, la difamación se ha vuelto aún más compleja. Cualquier persona puede difundir información falsa en cuestión de segundos, y la viralidad de estas publicaciones puede ser abrumadora. Es por eso que es crucial estar atentos y, en caso de ser víctimas de difamación en línea, actuar rápidamente para detener su propagación y minimizar el daño. Protegiendo tu reputación, preservando tu dignidad La difamación es una amenaza real en nuestra sociedad. Sin embargo, con conocimiento y acción, podemos protegernos y defender nuestros derechos. Recuerda, tu reputación es uno de tus activos más valiosos, y no debes permitir que nadie la dañe impunemente. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento sobre la difamación. Y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado del video tanto como nosotros disfrutamos creándolo para ti. Si te ha gustado lo que has visto, y quieres seguir al tanto de más contenido como este, no olvides darle al botón de like. Tu apoyo nos ayuda a crecer y atraerte más videos interesantes. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encantaría saber tus opiniones y sugerencias en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.